hoy es jueves 5 de septiembre 24 vamos con los entrenamientos acá de los niños las niñas los adolescentes en el esbalse río cañalejo estos están entrenando en la cancha el torneo de arlesis y estos en la cancha del torneo de pachito hoy 5 de septiembre 24 ahorita vamos a mirar los otros que están entrando en la antigua cancha de un ancho torneos juveniles que se jugaron en esa parte de donde nancho hasta antes de la pandemia después de la pandemia no se volvió a jugar ahí y se vuelven entonces torneos de niños en los últimos en los últimos meses ya se adecuó esa cancha para los niños entrenamiento de los niños niñas adolescentes jovencitos jovencitas acá en el esbalse del río cañalejo esta es la cancha el torneo de arlesis hoy jueves 5 de septiembre 24 al marco así se juega medio del polvero una tarde fresca después de que el calor subió a 28 grados centígrados así se juega medio del otro colo una tarde fresca siempre que estuviera visible y ya se encabeas fortale el tiempo y самые大的 value de el chistro especial así se trabaja a San Francisco y debería entrar a lo barrio de la zona de la hogar centralión del